En tres días de diálogo, la Mesa Técnica de Reformas Electorales logró 24 consensos en los artículos modificados en el primer bloque de la Comisión de Gobierno. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, confirmó que este viernes un equipo de especialistas continuará con la redacción de los artículos. La próxima sesión será el lunes 27 de septiembre. ¿Cuál es la idea? Que tengamos tanto los miembros de la Comisión de Gobierno, su equipo de la Asamblea Nacional y el Tribunal Electoral documentos debidamente refrendados por ambos sobre los acuerdos y las propuestas que estamos llegando en esta mesa de diálogo. En la lista de acuerdos está la paridad de género en la directiva de los nuevos partidos, la publicación de encuestas hasta el jueves antes de las elecciones generales, la intervención de la Fiscalía General Electoral en los procesos administrativos, la prohibición a los funcionarios electos a participar de inauguración de obras del Estado con fondos públicos, la eliminación del concepto de gratuidad en la propaganda política, validación de firmas biométricas para los partidos y candidatos por la libre postulación, la intervención del Tribunal Electoral en las convocatorias internas de los partidos políticos y la depuración del padrón electoral para los que no participen en tres elecciones seguidas y que durante ese tiempo no realicen trámites en el Tribunal Electoral. Tenemos que abordar algunos temas inherentes a la paridad como tal, temas inherentes al fuero penal electoral, temas con referencia al porcentaje de distribución del financiamiento público preelectoral. Los diputados no garantizaron que una vez el informe llegue al órgano legislativo se respeten las propuestas de la mesa técnica. Cada modificación podría correr la suerte de ser desechada en los tres debates. Porque puede que yo tenga de repente la necesidad de cambiar un artículo, pero si no tengo los votos no va a ser artículo. Así que yo pienso que hay que tener fe, esperanza y que esa voluntad que hemos iniciado hace una semana continúe durante todo este proceso. La mesa técnica sigue sin definir cómo quedarán los topes de las donaciones en las campañas políticas a los diferentes cargos. Félix Antonio Chávez, Econimus.